Una jefa en el hospital, Max Terán, en Quepos, ordenó cerrar un grupo de WhatsApp a sus funcionarios. Sin embargo, la Sala Constitucional dio al lugar la denuncia del trabajador. El uso de herramientas de comunicación electrónica en el trabajo puede verse desde dos ópticas. Desde el punto de vista meramente laboral, podemos ver que el trabajador tiene la obligación de no desperdiciar su tiempo en redes sociales o WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa con este uso que se hace de los dispositivos electrónicos? Primero, si se hace en el tiempo libre el trabajador no debería haber ningún problema, pero si se hace en horas laborales, se le podría sancionar al trabajador por abandono de trabajo. Usted, como trabajador, debe de saber los límites que tiene a la hora de utilizar redes sociales o aplicaciones en sus celulares. Para que la empresa lo sancione o lo despida, debe estar estipulado en una directriz, o bien a la hora de firmar el contrato. El empleador no tiene la potestad para decirle a usted, cierre un grupo de WhatsApp. Primero, porque no hay un grupo institucional, en el caso del que estudió la Sala Constitucional. Sin embargo, en horas laborales, el patrón sí le puede decir a usted, por favor, no me utilice redes sociales porque usted está trabajando. Por otro lado, en la empresa le indicarán si las redes sociales son para uso solamente institucional, o bien si puede tener un momento de ocio en el trabajo. Gracias. 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 Gracias.